Otra de geometría, vamos a ver, en la siguiente figura todos los triángulos son equiláteros y la distancia entre A y B es 15, ¿cuál es la suma de los perímetros de todos los triángulos que hay en la figura? La opción A me dice que es 20 más 15 raíz de 3, la opción B me dice 45, la opción C me dice 30 más 2 raíz de 3 y la opción D me dice 35, ¿listo? Nos piden hallar el perímetro de todos esos triángulos y sumar, la suma de sus perímetros. Recordemos una cosa y es que todos los triángulos son equiláteros, ¿qué quiere decir esto? Que todos sus lados van a medir lo mismo. Hay una costumbre que tenemos a veces y es que cuando nos preguntan qué es el perímetro de una figura nosotros decimos, ¿qué es la suma de sus lados? Eso es verdad. Y pensamos que la forma de calcular un perímetro siempre va a ser esa, coger los lados de la figura por separado, sumarlos y el resultado va a ser el perímetro. Ese es un planteamiento correcto pero que no nos va a funcionar en este enunciado, en este enunciado solamente tenemos un dato y es que esta distancia entre los puntos A y B vale 15, ¿sí? Si yo quisiera hallar el perímetro de cada triángulo por separado tendría que saber cuánto vale esta distancia, por ejemplo. Y no tengo la verdad ningún método para saberlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el otro, la otra pista que nos dieron, el otro dato importante que está ahí y es el hecho de que todos esos triángulos son equiláteros, es decir, todos sus lados valen lo mismo. Este que pinté acá de azul, este segmento que les dije que no podemos conocer, mide lo mismo que este y lo mismo que este. De igual manera va a suceder con este triángulo grande y es que este segmento va a medir lo mismo que estos de acá arriba. Igualmente va a pasar con este y con los demás. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nos digan que sumemos todos los perímetros, es decir, cuando nos digan que sumemos todos esos lados que están en la figura porque todos los segmentos que aparecen en esa figura, este lo voy a poner punteadito para que lo diferenciemos. Y a este último lo voy a poner rojo, punteada para que lo diferenciemos. ¿De qué nos vamos a dar cuenta acá? Que cuando calculemos ese perímetro, lo que vamos a hacer es sumar este lado más este más este más este todos, lo cual equivale a decir que vamos a sumar esta distancia tres veces, ¿sí? Porque está esta parte tres veces, está esta parte tres veces, esta otra está tres veces, esta punteada está tres veces, así cada uno de los pedazos de los segmentos que componen a la distancia AB, cuando lo contemos dentro del perímetro de nuestros triángulos va a estar tres veces, es decir, esa medida nos va a dar tres veces lo que medía AB, es decir, tres veces quince. Por lo tanto, eso nos va a dar cuarenta y cinco. Algo para notar bien interesante de las respuestas, que puede ser un distractor, es el hecho de que cuando aparecen triángulos equiláteros, siempre va a aparecer por ahí la raíz de tres. Entonces algo que nos podría nosotros de pronto confundir es el hecho de que en la opción A y en la C haya raíz de tres. Esto funciona en algunos casos, en los que le pidan a uno el perímetro de un triángulo, uno las opciones que no tengan al raíz de tres por ahí, uno las acostumbra a descartar, ¿cierto? En este caso, eso no hubiera sido una buena idea. Listo. Listo.